¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola a todos! Soy PatoQPH y continuamos ya en la parte 8. Parte 8 de All Last. ¿Qué vamos aquí? Había que salir a esa hueá afuera. No sé qué hay. Me dijeron que me salto una puerta. La cual no sé qué puerta. Vamos a ver. Me dijeron que me salto una puerta. ¿Qué puerta? No sé cuál puerta. Puertas, por favor. No veo puertas acá. Puertas. ¿Esa? ¿Qué? No salte la puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son dedos. Las pelotas. ¿Dedos? ¿Qué dices? Ya lo he dicho antes. Pero este lugar es una puta mierda. Todavía me quedan estos dedos. Mierda. Bueno, gracias a que... De verdad me quedo... F***. Acá, acá. Nada, acá. Bueno, era eso. Una nota. Igual me sirvió. Mierda. Tengo miedo. Ay, espere. ¡Oh! Ahora sí. Muy bien. Abrí aquí, ¿cierto? Bueno, yo había abierto acá. Una pila. ¿Por qué? Uy. No vi esa pila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Ah, ok. Ahora hay que salir. Igual nunca fue, ¿no? Espera. Ya. Ahí vi. Ah, jajaja. Hay que salir, ok. Esto nunca me agrada. No me agrada. Ah, ah, concha de su madre. ¿Hacia dónde? Son luces. Alguien anda con linterna ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hacia dónde es? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No veo nada. Ah, es un faro. Es un faro. Un... Una lámpara. ¿Qué es eso? Ah. Ah. Ley la nota. Ni siquiera sé cómo te llamas. Pero he empezado a considerar a alguien en mi familia. Mi Paul. Espero que no te importe. Y espero que no seas a la vanidad de tu autocompasión. Al miedo de pensar que sufres más que los demás. Todos debemos pasar por eso. Y tu práctica... Tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz. Y todo hombre necesita a otro... Necesita a otro que le ayude a clavar los clavos. Estoy aquí para ti. Estoy esperando. What the fuck? Nigga. ¿Qué carajo? Cadenas. No veo. No veo. Ah. Conche tu madre. Oye, que suena fuerte esta weá. Ah. 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 Algo me sigue. Ah. 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 Esa weá. Ah. ¿Qué es esa weá? Corre. Corre. Weón. Corre. Está cerrado. Ah. Ah. ¿Hacia dónde voy? Guardia, amigo. Guardia, guardia. No se pare. ¿Qué hago? Vine de allá. Hay una puerta. Me están sacando las pilas. Ah. La mierda, loco. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cerrado esto. Carga las pilas, por favor. Ah. ¿Qué fue eso? Ah. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Guardias, muchos guardias acá Muertos Uy, las pelotas Veo algo allá Veo algo Entra Entra, tu puta madre Cierra la puerta Ah Había una hueá afuera No sé qué hueá era Una hueá se elevó así Veo la llave, la llave Para acceder a la caseta de mantenimiento Corre Ah, ¿qué es la hueá? Ah, corre Huele, una hueá negra Esta hueá en los ¿Qué es eso? La hueá negra de los Corre, otra hueá Ah Hombre, hueón Para dónde Me cargan cuando hay muchos caminos No, no hay nada acá Deberían haber pilas No, no hay pilas Señores, señores ¿Qué está pasando acá? ¡Ah, hueón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Un fantasma, hueón Me golpeó ¿Qué es esa hueá negra, loco? La creatividad de la oscuridad Que Dios Se apiade de mí Creo que he visto el World Reader Esa es el proyecto World Reader Mis polainas ¿Qué carajo? No hay nada acá Ah, galera Espérate Voy a investigar por acá A ver si hay Si hay algo No hay nada A la mierda Espera Me queda poca batería Vamos a cargarla La mierda, loco ¡Hueón! ¡Esos rayos! ¡Ah! ¿Qué estoy arriba? Hueón, hueón, hueón Tranquilo ¿Hacia dónde acá? Allá, hacia allá Oye, pero usted es Spider-Man Soy el puto Spider-Man Oh Dios ¿Qué pasa? Las pelotas Las pelotas Las pelotas Puta Rayo ¿Me caí? Fuck ¿Morí? ¿Pueden creer que...? No soy Spider-Man No soy Spider-Man Las pelotas No te creo Otra vez Otra vez Me va a asustar eso De la hueá de los Fucking ¡Ah! 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 ¡Qué te duele! ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡Por tu vida! ¡Ah! Amigos No quiero jugar esto Ahora sí, ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira tú Oh, las pelotas Llegué, 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 llegué ¿Hay que bajar? ¿Dónde es? No veo nada Amigo Amigo, no se pare Está cerrado Amigo Las llaves ¿Dónde están las llaves? ¿Puedo subir por acá, creo? Ah, muy bien Ah, muy bien ahí No había visto eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pegado Se quedó pegado esto ¿Qué? Lagazos Everywhere Hay una luz Hay una luz allá Como Tengo que salir ¿Qué me dijo eso? Amigo Corre No sé ¿Hacia dónde tengo que ir? Puedo ver a su esposa Verso Fantasma 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 Un paciente Cargamos las pilas Cargamos las puta pilas Quédate 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 Corre Corre por tu vida Vean ¿Qué está pasando En este mundo? Señores ¿Qué hago? ¿Por dónde ahora? Hola Amigo ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia acá? Ah, muy bien ¿Qué? ¿Hacia dónde ahora? Ah ¿Qué es eso? Ah, qué feo Ah ¿Qué me sigue? Ah, me sigue Se culiao Ah, corre Ah, sube Weón No lo vi ¿Cuál carajo? No lo veo ¿Qué está pasando? Loco Me apareció de la nada Ese tipo Ya, hay que bajar ¿Cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tipo? Está ahí Lo veo 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 Ya voy a correr Una pitch Hacia ahí Sube Uh, al fin Bueno, ahora me siguen dos weas Dios Quiero salir de este puto manicomio Mierda Lo Ah Ah Va Oye Poco bajo Ah Saca la mierda Esperen Ah, no veo nada Las pelotas Las pelotas Las pelotas Hacia dónde ahora Por favor Amigo 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 Allá Allá Veo camino Ah Pacho tu madre Oh No No Buen Marigol Me cagué O sea abajo Oh La puta madre Loco Busca el padre Martin En el pavión Feminino Weón, me cagué con ese tipo Oh, bastardo Paillón femenino ¿Por qué veo sangre ahí? Vamos a ver eso al tiro What the fuck Una nota, creo No beber el agua Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla Como cuando de pequeños nos metíamos un penique en la boca Los susurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor Las pelotas Allá no hay nada, ¿cierto? No hay nada Ay, esa puta Está cerrado Obviamente Por acá Vamos a cargar las pilas Concha de su madre, loco Otra vez entrar acá Bueno, me siento más seguro acá De hecho Aunque a veces Ah 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 ¿Viste la pared, ¿verdad? Estás empezando a entender ¿Qué? Pero no todavía Incluso Abraham Tiene que agarrar sus ojos a la tierra Pero pronto ¡Pero pronto! De esta manera La revelación es adecuada Usa las plantas superiores para alcanzar al Padre Marte Me cago en todo Y yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí ¿Por qué día lo quiero avanzar, de verdad? Ya con ese tipo Siguiéndome Y el puto Wallreader Un fantasma No sé Fucking lost Y nos vemos En la novena parte ya Parte 9 Muchas gracias por ver Si te gustó suscríbete Y nos vemos Adiós ¡Gracias!